¡Gol! Buena acción de Messi, que deja un hombre del camino y avanza en campo contrario. ¡Va Leo! ¡Va Messi! ¡Encara Messi! ¡Sigue Leo al arco! ¡Gol! ¡Gol a su argentino! ¡Argentino! ¡Ídolo! ¡Genio! ¡Maestro! ¡Qué gorazo de Messi! ¡Aparece Messi en el momento justo! Esta es la figura más difícil. ¿Sabes por qué? No solo porque Messi ganó todos los campeonatos con el Barcelona, porque es el que más jugadores puede gambetear, porque es un genio, un crack, un maestro, el mejor del mundo, sino porque nunca, pero nunca, eh, se dio por vencido. Escuchen, escuchen, su historia es genial. Cuando era chico, su abuela Celia lo llevó a la canchita del barrio, pero los pibes no lo querían dejar jugar porque era demasiado petiso. Por eso le pusieron pulga. Pero cuando logró meterse en la cancha y agarró la pelota, los dejó a todos con la boca abierta. Como en su familia eran fanáticos del club rosarino Newys, lo mandaron a probarse en las inferiores. Y la rompió, la descoció, la gastó, la dejó así de chiquitita la pelota. Su equipo salió campeón de todo. Pero no todo estaba tan bueno. A los 11 años le diagnosticaron un problema en la hormona del crecimiento. Como el tratamiento era muy caro y el club no se hizo cargo, su familia decidió acompañarlo a España para que Leo se probara en el Barcelona. Ahora, ahora, cuando pudo jugar en las inferiores del Barcelona, ¡qué jugador, por favor! Hizo lo mismo que hacía en la canchita de su barrio. ¡Puro potrero! Los españoles, ¡oh! Estaban encantados con Leo. Cuando volvió a jugar ya de nuevo, pero ya quedan pocas fechas, pero bueno, hay que aprovechar lo que queda y los torneos amistosos, todo, para agarrar ritmo para la temporada que viene. Por eso, además de pagarle el tratamiento, le ofrecieron jugar en la selección de su país. Pero Messi siempre tuvo en claro una cosa. La única selección en la que quería jugar era la Argentina. Me gustaría jugar algún día con la selección argentina sería un sueño.